¡Ey! ¡Epa! ¡Aquí en otro video reacción! No iba a reaccionar a más porque estoy hoy muerto, pero es que claro, tengo cositas guardadas para mañana y de repente he visto que Ingratax ha salido canción, ha salido canción, ha sacado canción. De verdad que estoy medio borracho, te lo juro. Estoy medio borracho. Me he borracho en plan porque he hecho muchas reacciones, no porque haya bebido. Y se ha cancelado Ingratax y he dicho yo, joder, ha habido como cuatro personas que me han preguntado ¿Vas a reaccionar a la nueva? Y le he dicho yo, pues no sé la verdad porque no... Sé que es la que hizo París y tal. Pero, joder, ya que estoy, pues lo voy a hacer. Para esas cinco personas que lo querían, pues venga, aquí lo tienes, chaval. Venga, las de octubre. Yo soy de octubre, cante cabrón. Yo soy de octubre. Estamos activos, estamos activos. También te digo, no sé cómo es el estilo de esta chica. O sea, he escuchado París y ya. Sé que se volvió ultra, super, mega viral. Y todo y tal. Pero no sé qué estilo definido tiene. No tengo... De verdad, lo acabo de poner y ya está. No te miento. Es que no sé ni qué cara tiene la tía. Es que de verdad no. Porque la de París juraría que no se lave mucho la cara, ¿no? O sí. No, es que la de París más bien me la ha escuchado que ver el vídeo, ¿eh? Creo que el vídeo es como una especie de habitación con escombros o algo así. No me acuerdo muy bien. Está más me oscuro. Sé que no es diciembre, pero me quedé como un niño esperando bajo el árbol. ¿Qué estás esperando? ¿Que vengan los regalos? ¿O estás esperando a alguien? ¿Qué estás esperando tú? Espérate, que me siento bien. Ahí. Ya estamos. Ya estamos ready. Ya estamos ready. Estamos activos. ¿Rompe? Uy, va a romper esto duro, ¿eh? Va a romper esto duro. ¿Habéis visto la base del percor? ¿Se escucha? Puede que rompa no muy fuerte, ¿eh? Yo quiero que rompa fuerte, pero creo que no va a romper muy fuerte. ¿Ves? Ha roto, no ha roto fuerte, pero le queda bien. Y la melodía es muy bonita. Nanino, nananino, nananino. Me gusta, me gusta, me está gustando, cante cabrón, me está gustando. Está bastante bien, ¿eh? Me has dejado el coro apartido, como Alejandro San. ¿Dónde vas a tener tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? Temazo. Temazo, amigo. Temazo. La relación no era perfecta, pero casi, casi. Cárguese con... La relación no era perfecta, pero casi, casi. Ahí estaba ahí, a medio camino. Un poco tóxico, pero estaba ya a medio camino. La relación no era perfecta, pero casi, casi. Cárguese con cuidado con el que lo llevo frágil. Contigo se complica todo hasta lo más fácil. Veo tus fotos, las de octubre. Los mensajes, te quiero volver. Contigo hasta lo más fácil se vuelve difícil. Agua se ha dicho. Esa frase ha dolido, ¿eh? Esa frase ha dolido, ¿eh? Esa frase ha dolido. Se te vienen cosas a la mente. Es decir, me cago en la puta con... Con los fads que superas esto. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Que no, que no. Hay gente que no está hecha para arreglar las cosas. Las cosas se arreglan hablando. Si no hablas, a tomar por culo. ¿No quieres hablar para arreglar las cosas? A tomar por culo. Bueno, ya, ¿no? Sigamos. Me quedo yo aquí esperándote. My love. No me llames, por favor. Pero si te marco, no tardes en contestar. Qué bien queda. Qué bien queda el Braid ahí cayendo en el medio. ¿Quién llevaba eso? Lil Uzi Bird. ¿Se están inspirando en Lil Uzi? No creo. Vamos, si te esperas en Lil Uzi, literalmente, me caso contigo. Si te inspiras en Lil Uzi, te hago una estatua. Las palmaditas en el hombro en plan, venga, venga, venga. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. No me llames, por favor. Pero si te marco, no tardes en contestar. Porque quiero verte. Pero no entiendo. O sea, es la misma, o sea, es la misma, es la, a ver, a ver, a ver. Esto va a dar una ruptura. Esto va a dar una ruptura. Y la que está tumbada es la que acaba de, está pasando por la ruptura y está mal. Y la otra, y la otra es la que ya viene el futuro y ha pasado la ruptura y le está enseñando a la otra, que no se tiene que preocupar ni nada, porque al final lo va a superar. Me acabo de montar una cosa, me lo acabo de inventar todo, ¿eh? Pero, ¿y si cuela? Es que como cuele. O eso, o la de la trencita es la versión mala de ella y la otra la versión inocente. ¿Puede ser? Me gusta más lo otro, lo otro me lo curra un poco más lo otro. Esto te lo he dicho un poco en plan, un triple, a ver si cuela. No. Yo creo que ha acertado en la primera, ¿eh? Esta tía, no sé cuántas más canciones tendrá, pero la verdad es que he escuchado dos palos, ¿eh? Dos palos del copón. Es verdad, claro, que se hizo viral por TikTok. Tío, TikTok, fuera coñas. ¿TikTok? Está dando de comer a millones de personas. Es impresionante. Qué poder tiene esa aplicación. Como Vine. Pero yo creo que esta te da mucho más poder. Es impresionante. Esa boca es la que me enamoré. Salieron mentiras que yo nunca olvidaré. No, cabrona. Es que esta queda. No me puedes poner eso al final. Qué mamona. No me puedes poner eso al final con lo bien que queda. Oh, qué rabia. Esto hubiera quedado muy bien en el medio de la canción. Escucha. Ey. Ey. Es que es la que hay. Ay. Yo no te diría, te digo. Esta tía, no sé cuándo, va a hacer un remix con alguien importante. Estoy seguro. Y lo va a petar. ¿Tiene remix, París? No, pero esta puede que tenga remix. Muy buena, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Gracias a esas cinco personas que me dijo que me iba a sacar esa canción porque no tenía ni idea. Muchas gracias. ¿Algo más? Comentarios, reparo, aburrimos. Suscríbanse si les apetece. Me siguen en Twitter, Instagram y Twitch. Y nos vemos en la siguiente focairación. Les quiero besito. Les quiero besito. Ya es que me falta el aire. Tengo una ansiedad hoy. Besito. Nos vemos. Venga. Hasta luego. Bye, 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 bye.